El Sábado 7 de Enero Un bello capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo segundo, de los versículos 1 a 11. Tres días más tarde, se celebraba una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, hijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien conocido el texto de las bodas de Caná, ¿verdad? Yo quisiera subrayar hoy tan solo dos pequeños aspectos de los muchos aspectos que tienen. Y el primero de ellos es, mira, Jesús va a una boda. O sea, Jesús quiere el matrimonio, Jesús quiere las bodas, quiere que el amor sea comprometido, quiere que se formen hogares, matrimonios, familias. Por eso va a las bodas de Caná de Galilea. Y con su presencia está diciendo, me gusta, apruebo, vamos bien, por aquí es el camino. Hay que apoyar el matrimonio, la familia, hay que bendecir este camino hermoso y luminoso. Queda claro, ¿verdad? Pero hay un segundo detalle que bien vale la pena no dejarlo pasar. Y es, Jesús convierte el agua en vino. Para muchos comentadores, esto quiere decir que la simpleza de la vida, lo normal de la vida, Dios lo puede convertir en algo sabroso, bello, en algo que realmente paladee con gusto el existente. Que en vez de llevar tus días con rutina, con pesadez, con pereza, como que si fuera realmente una carga espantosa, como si te supiera acre, supieras llevar cada día como quien sabe livrar una buena copa de vino y se saborea de ese buen sabor y sabe hacer fiesta con la vida. Que el Señor siga bendiciendo tu vida familiar, tu vida matrimonial. Y que el Señor siga bendiciendo tus días, ahora que comienzas el nuevo año. No hagas de los días de este año, días simples, días como sin ganas, sino ponle un buen sabor de fiesta, de amor. Porque si Dios está contigo, óyelo bien, todo lo tienes, nada te falta. Porque quien a Dios tiene, todo lo tiene. Que te bendiga el Señor en este nuevo día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.